Vamos a iniciar, regidores. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, regidores. Siendo las 17 horas con 19 minutos, del día 7 de abril del año 2022 se da inicio de la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidora, regidores, con gusto. Miguel Ángel Esquibias, Esquibias. María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Óscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Ñiguez Franco, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Saldrete, Rosadriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Juliana Arlet Maríada Alvarado Alvarado. Le informo, presidente, que se encuentran los 16 ediles presentes, por tanto hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos con ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario proceda a dar lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de ayuntamiento de fechas 17, 18 y 28 de marzo del 2022, respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OF-CPL-S-N, 63ª 22 legislatura, de fecha 28 de marzo del año en curso, suscrito por el secretario general del H Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 215-221 de la 63ª 22 legislatura. Punto cinco, lectura y discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Los Arrayanes, localizado al oriente de la ciudad de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 673 millones 500 mil 772 pesos con 21 centavos moneda nacional a 674 millones 220 mil 833 pesos con 15 centavos moneda nacional, conforme al dictamen anexo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación y ejecución del proyecto denominado Rehabilitación de Sala de Velación en la Delegación de Pegueros, por la cantidad de 720 mil 70 pesos con 94 centavos, de acuerdo con el dictamen correspondiente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, donde solicita, se autorice la firma del contrato de comodato 036 Gías 2022, entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Alto Sur, Gías, cuyo objeto es la entrega en comodato de un camión recolector compactador de basura, tal como se describe en el dictamen adjunto. Inciso E, dictamen de la Comisión de Deportes, para que se autorice la modificación del acuerdo número 132-2021-2024, de fecha 3 de febrero del 2022, respecto a la celebración del contrato para realizar el pago de los arbitrajes de la Liga de Fútbol Infantil, para quedar tal como se pide en el dictamen anexo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Deportes, donde solicita, se autorice la modificación del acuerdo número 133-2021-2024, de fecha 3 de febrero del 2022, respecto a la celebración del contrato para continuar con los pagos de arbitraje del equipo de fútbol femenil, que participa en el torneo de la tercera división, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Deportes, para que se autorice la modificación del acuerdo número 134-2021-2024, de fecha 3 de febrero del 2022, respecto a la celebración del contrato para continuar con el pago de los arbitrajes de las Ligas de Fútbol Femenil, las Ligas Interdelegaciones, la Liga Interprepas y los partidos de preparación de los equipos selectivos, para quedar como se solicita en el dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice la reducción y cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021, de 682 millones 12 mil 875 pesos con 30 centavos moneda nacional, a 654 millones 575 mil 803 pesos con 0 centavos, conforme a lo establecido en el dictamen adjunto. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022, de 674 millones 220 mil 833 pesos con 15 centavos moneda nacional, a 694 millones 220 mil 833 pesos con 15 centavos moneda nacional, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autoricen las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen adjunto. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice acogerse al decreto número 28 mil 751 de la 63ª 22, emitido por el H Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se autoriza a los ayuntamientos de los municipios del Estado de Jalisco, a realizar un descuento de hasta el 75 por ciento sobre los recargos y los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de diversas contribuciones municipales y de los servicios que presta el OPD, denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán, AZTEPA, tal como se establece en el dictamen anexo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se aprueben las reglas de operación para el programa denominado Incentivo Económico para Adquisición de Ganado, Bovino y Porcino, que se anexa al presente dictamen. Inciso M, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se autorice a otorgar el apoyo de 100 mil pesos en moneda nacional para el programa denominado Incentivo Económico para la Adquisición de Ganado, Bovino y Porcino, de conformidad a las reglas de operación correspondientes. Asimismo, se autoricen los demás puntos respectivos del dictamen. Punto número 6, solicitud por parte de la ciudadana María Dolores Aceves González, regidora de este H, Ayuntamiento, Administración 2021-2024, donde solicita integrarse a la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Punto número 7, solicitud por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante la cual pide, se designe al ciudadano síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez, para que funja a la vez como secretario general durante el periodo vacacional del secretario general Marco Antonio Isaac González, comprendido del 13 al 28 de abril del año 2022, con fundamento del artículo 63 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Punto número 8, varios, entre ellos el 1 y sólo 1, solicitud de la fracción del partido independiente por parte del ciudadano regidor Ramón González González. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está a consideración el orden del día? Muchas gracias. Si no hay observaciones, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de ayuntamiento de fechas 17, 18 y 28 de marzo del año 2022, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Muchas gracias. Gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los turnos agendados. Con gusto, presidente. Punto número 4. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Documento enviado por el ciudadano, presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OF-CPL-S-N de la 63ª 22 legislatura, de fecha 28 de marzo del año en curso. Suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 215-221 de la 63ª 22 legislatura, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que, primero, acuerdo 215 se tipifique y sancione en los ordenamientos municipales como falta administrativa el acoso sexual callejero y se realicen campañas de concientización y divulgación en el entorno al mismo. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención, seguimiento a la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana, colegiada con reglamentos. Segundo acuerdo, el 221, sumarnos a la campaña de la Hora del Planeta, se genera una política pública en materia de cambio climático, se realicen acciones y actividades tendientes a la eficiencia energética dentro del gobierno municipal y se notifiquen las mismas, vía electrónica y al H. Congreso del Estado de Jalisco. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, lectura, discusión y aprobación de los dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con gusto, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice que la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro del desarrollo habitacional unifamiliar densidad media H3-U y mixto de nivel distrital intensidad media MD3, denominado Los Arrayanes, localizado por la avenida Universo al oriente de la ciudad de Patitlán de Manos, Jalisco, quede de la siguiente manera. Calle 27 de septiembre, continuidad de nomenclatura existente, privada 27 de septiembre. Inciso B, dictamen de la Comisión… Ah, está ahí, perdón. Ahí es cuanto, presidente. Adelante, ciudadano regidor Oscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Bueno, comentar que previamente en la Comisión de Obra Pública se verificó, bueno, se hizo la propuesta para una nomenclatura, una continuación, una calle de nombre 27 de septiembre y una calle cerrada, bueno, una privada, también con 27 de septiembre. Comentarles que se analizó y se verificó por parte de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano, donde no se ubicó, bueno, se garantizó que no existiera alguna otra calle con estos nombres. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, observación? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Los Arrayanes, localizado en el oriente de la ciudad de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, único, se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 673 millones 500 mil 772 pesos con 21 centavos moneda nacional, a 674 millones 220 mil 833 pesos con 15 centavos moneda nacional, conforme a lo siguiente, ahí está en su gráfica la cuenta, data de 720 mil 60 pesos con 94 centavos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el encargado de Hacienda y Tesoro Municipal. Por si existiera alguna duda, ¿alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias. Si no hay pregunta, les pido que levanten su mano. Están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 673 millones 500 mil 772 pesos con 21 centavos a 674 millones 220 mil 833 pesos con 15 centavos, conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación y ejecución del proyecto denominado Rehabilitación de la Sala de Velación en la Delegación de Pegueros. Recurso 10 mil 600, aportaciones de terceros, partida 612, edificación no habitacional, por la cantidad de 720 mil 60 pesos con 94 centavos, de acuerdo con el proyecto y presupuesto de obra que se adjunta al presente. Lo anterior, en virtud de las aportaciones realizadas por los beneficiarios de las obras ejecutadas dentro del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Es cuanto, presidente. Salud. Muchas gracias, secretario. En lo que respecta al inciso C, se encuentra con nosotros José de Jesús, del equipo de obra pública y el tesorero. No sé si alguien tenga alguna duda en cuanto al punto presentado. Muchas gracias. Si no hay duda, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación y ejecución del proyecto denominado de rehabilitación de la sala de velación de la delegación de Pegueros, por la cantidad de 720 mil 60 pesos con 94 centavos, de acuerdo con el dictamen correspondiente. Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, donde solicita, primero, se autorice la firma del contrato de comodato 036-GiAS-2022, entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur, en sus siglas GiAS, cuyo objeto es la entrega en comodato de un camión recolector compactador de basura, marca internacional, modelo 2020, con número económico 667, que se encuentra ubicado en la Jefatura de Haceo Público. Segundo, dicho contrato tendrá vigencia del 23 de marzo del año 2022 y hasta el 30 de septiembre del año 2024. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y tesorero, encargado de hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Arturo Pérez Martínez, presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, tiene luz a la voz. Buenas tardes, compañeros. Gracias, ciudadano presidente. Presidente, pues sí, el pasado 24 de marzo del 2022, la Comisión de Servicios Públicos Municipales recibió un oficio dirigido por el jefe de hacio público, José Alfredo Martín Martín, así como que el licenciado Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, donde nos solicitan, se autorice la renovación de un contrato de comodato de un camión que tienen en su poder la jefatura de hacio público. Esta, pues la idea es que se renueve el contrato para seguir teniéndolo en nuestro poder y poderlo utilizar en beneficio de los ciudadanos de Tepatitlán. Entonces, no viendo ningún inconveniente, en la comisión decidimos poner aquí el pleno y solicitar que también ustedes lo autoricen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna duda o observación? Muchas gracias. Si no hay preguntas, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la firma del contrato de comodato 036-Gias-2022 entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Alto Sur, Gias, cuyo objeto es la entrega en comodato de un camión recolector compactador de basura, tal y como se escribe en el dictamen adjunto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Deportes para que se autorice la modificación del acuerdo número 132-2021-2024 de fecha 3 de febrero del año 2022 para quedar de la siguiente manera. Primero, se autoriza la celebración del contrato respectivo para realizar el pago de arbitrajes de la Liga Fútbol Infantil llevados a cabo en las Unidas Deportivas Morelos, Juan Martín, Benjamín Pérez Mendoza, El Pipón, Jardines de la Rivera, Campo Hidalgo y Colegio Morelos, con vigencia del 3 de enero al 31 de diciembre del año 2022, con los pagos por categoría, como a continuación se mencionan, en su gráfica ahí mencionan las categorías, Pony y Junior, 135 pesos masiva, año 2010, 2011, 2012 y 2013, 145 pesos masiva, y año 2008 y 2009, 160 pesos masiva. Segundo, en la liguilla los pagos incrementan el doble en cada categoría, ya que se requiere árbitro central y los árbitros asistentes. Tercero, el presupuesto para la erogación del pago de los arbitrajes se tomará del proyecto 51, promover y apoyar el deporte municipal de la cuenta 339, arbitrajes para las ligas y torneos. Cuarto, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente, para la firma de dicho instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Juliana Lett Maríada Alvarado Alvarado, presidenta de la Comisión de Deportes, tiene el uso de la voz. Buenas tardes, señor presidente. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Creo que aquí hay un error de redacción. El dictamen para hoy es nada más para que se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Jalisco, al ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente, para la firma de dicho instrumento, que fue el error de redacción que tuvimos la vez pasada. Nada más era para eso, así quedó en la comisión. Los pagos ya quedaban… Realmente aquí fue que metieron tres puntos en uno y en el otro no quedó aclarado que se facultaba al presidente, al síndico y al tesorero para que firmaran los contratos, en este punto es para que queden autorizados ellos. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Aquí en la solicitud del director de Fomento Deportivo, dice, solicita, se agregue que se autorice la elaboración del contrato respectivo para poder realizar dichos pagos con vigencia del 3 de enero al 31 de diciembre del año 2022. Eso ya había quedado… o sea, eso sí está aprobado, lo que queríamos cambiar y que no quedó en el acuerdo de ayuntamiento fue que tenían la facultad. Usted como presidente, el síndico y el tesorero municipal fue lo que vimos en la comisión. Que se faculten. Adelante, síndico. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. A ver, es que si hay una petición, regidora, de parte del director de Fomento Deportivo, anexada a este punto, donde solicita que se agregue, se autoriza la elaboración del contrato respectivo para poder realizar dichos pagos con vigencia del 3 de enero al 31 de diciembre del 2022. Y bueno, en el acuerdo que se había aprobado el 3 de febrero del presente año, efectivamente no viene la fecha, perdón, sí, la fecha de la vigencia de lo que estábamos autorizando y tampoco que se autoriza la celebración del contrato de parte del presidente, secretario y síndico. Entonces, son dos cosas, dos cambios aquí. ¿Es correcto? Es correcto. Y nada más que obviamente nos sustenta el documento que nos envía el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solamente solicita lo de la vigencia. Pero son dos cosas, dos cambios los que se van a realizar. Ok, gracias. Muchas gracias, síndico. ¿Alguna pregunta? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, yo nada más aquí una duda. En el oficio del director de Fomento Deportivo viene la modificación del acuerdo 133 y en la solicitud dice el acuerdo 132, solamente para ver cuál de los dos es y que quede… O sea, sí estoy de acuerdo que es modificación del acuerdo, porque lo vamos a modificar agregándole, ¿no? O ya me pasé. Ah, 133. 134. Pero en este oficio viene 33, 32. 33, 34. Si me permite, regidor, es correcto. En el siguiente punto sí es el 33. En el siguiente punto viene también el mismo oficio que dice 133. Entonces, creo que aquí faltó, en este punto E, el escrito de la petición del maestro Ramón Tejeda. Agregar uno del siguiente punto. Ajá, es agregar el oficio del 132 porque el 133 viene el mismo. Es correcto. Gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra observación? Muchas gracias. Si no hay más observaciones, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con las modificaciones y aclaraciones mencionadas. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo número 132-2021-2024 de fecha 3 de febrero del año 2022 respecto a la celebración del contrato para la recesión del pago de arbitrajes de la Liga de Fútbol Infantil para quedar como se especificó en el dictamen anexo con las modificaciones y aclaraciones mencionadas. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Deportes donde solicita se autorice la modificación del acuerdo 133-2021-2024 de fecha 3 de febrero del año 2022 para quedar de la siguiente manera. Primero, se autoriza la celebración del contrato respectivo para continuar con los pagos del arbitraje del equipo de fútbol femenil que participa en el torneo de la tercera división con un costo de 2.500 pesos de moneda nacional, más IVA por partido con vigencia del 3 de enero al 31 de diciembre del año 2022. Segundo, dicho pago se erogará del proyecto 51 promover y apoyar el deporte municipal, cuenta 339 arbitrajes para ligas y torneos. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atenasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesoría municipal, respectivamente, para la firma de dicho instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Juliana Arlet Maríada Alvarado. Regidora, presidenta de la Comisión de Deportes, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Es en el mismo sentido, nada más para que quedaran facultados y se pudieran celebrar los contratos que la vez pasada tuvimos por parte de Fomento Deportivo un error en la redacción. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o observación? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Buenas tardes. También pide que se modifique la fecha del contrato, o lo que dice el Demetrio Tejeda, es que para que la vigencia sea del 3 de enero al 31 de diciembre del año 2022, cuando anteriormente era aprobado al 3 de febrero del 2022. ¿La vigencia sería la misma? Sí, nada más que no quedó… hubo una rueda en la redacción, entonces no quedaron facultados el presidente, el síndico para firmar, pero es la misma vigencia. Ah, ok, con la misma vigencia del contrato. Perfecto. Gracias. 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 Adelante, síndico. Muchas gracias. Sí, es que también la misma confusión. Originalmente el acuerdo decía que se autoriza a continuar con los pagos del arbitraje del equipo fútbol femenil con vigencia del primero de febrero al 30 de julio del año en curso, en el apartado A. Y luego en el apartado B, es que este dictamen no es correcto, es que en antecedentes dice A, mediante acuerdo número, es lo que ya habíamos aprobado el 3 de febrero. Y luego dice B, solicitud del maestro Ramón Tejeda Reyes, ah, perdón. Es la solicitud que erróneamente se habían echado también en el otro dictamen, donde solicita ahora que sea del 3 de enero al 31 de diciembre de 2022. O sea, no va a quedar igual pues la fecha. Entonces, también es un cambio de la vigencia del mismo, ¿no? Nada más que quede claro eso, pues, que no… Sí, esa era mi pregunta, porque habíamos aprobado en una fecha y ahora con esta… Es otra fecha. Es otra fecha. Es correcto, así es. Gracias, síndico. Sí, la solicitud dice para que se modifique la vigencia para que sea del 3 de enero al 31 de diciembre del año 2022, así como facultar a los representantes del municipio de Tepetlán de Morelos para la firma de dicho instrumento legal. Adelante, regidor, Francisco. Nada más para, digo, también participando en la aclaración que estuvimos en la comisión, es, se solicita la modificación tal cual está escrito. O sea, así como dice aquí el oficio, que se modifique quedando del 3 de enero al 31, o sea, así como lo expuso la regidora, o a lo mejor se le pasó decirlo, pero como está escrito está bien, pues, ¿no? Como nos hicieron llegar. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o observación? Si no hay más preguntas, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo número 133-2021-2024 de fecha 3 de febrero del año 2022 respecto a la celebración del contrato para continuar con los pagos de arbitraje del equipo de fútbol femenil que participa en el torneo de la tercera división de conformidad con el dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Deportes para que se autorice la modificación del acuerdo número 134-2021-2024 de fecha 3 de febrero del año 2022 para quedar de la siguiente manera. Primero, se autoriza la celebración del contrato respectivo para continuar con el pago de los arbitrajes de las ligas de fútbol femenil, las ligas interdelegaciones y la liga interprepas y los partidos de preparación de los equipos selectivos con vigencia del 8 de enero al 31 de diciembre del año en curso. Los pagos de acuerdo a las categorías que darían de la siguiente manera. Ahí en sus legajos se encuentran las gráficas donde menciona categoría libre 400 pesos masiva, categoría juvenil 300 pesos masiva, liga interdelegaciones, categoría femenil 200 pesos masiva, categoría varonil 180 pesos masiva, liga interprepas 180 pesos masiva, partidos selectivos 400 pesos masiva. Segundo, en liguilla los pagos se incrementan al doble en cada categoría, ya que se requiere árbitro central y los árbitros asistentes. Tercero, dicho pago se rogará del proyecto 51 promover y apoyar al deporte municipal, cuenta 339 arbitrajes para ligas y torneos. Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente, para la firma de dicho instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Juliana Lett María de Alvarado, presidenta de la Comisión de Deportes, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Presidente, es en el mismo sentido, para que queden facultados para poder celebrar los contratos del pago de arbitrajes de la Liga Femenil. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta, observación? Si no hay ninguna, les pido levanten su mano, si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo número 134-2021-2024, de fecha 3 de febrero del año 2022, respecto a la celebración del contrato, para continuar con el pago de los arbitrajes de las Ligas de Fútbol Femenil, las Ligas Interdelegaciones, la Liga Interprepas y los partidos de preparación de los equipos selectivos, para quedar como se solicita en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general, dé lectura al inciso H. Con gusto, presidente. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice la reducción y cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021, de 682 millones 12 mil 875 pesos con 30 centavos moneda nacional, a 654 millones 575 mil 803 pesos con 0 centavos, conforme a lo siguiente. En sus legajos están las gráficas, donde señala cada una de las cuentas, la descripción, de qué cantidad, qué cantidad, y menciona las cantidades que anteriormente mencioné. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Para dar una breve explicación de este punto, me gustaría solicitar el uso de la voz del encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, a través de los revisores, si están de acuerdo, por favor, de levantar su mano, por favor. Tacho, por favor. Sí, adelante, Tacho. Sí, adelante, Tacho. Tacho, por favor. Muchas gracias, Tacho. En este punto en particular, les acabo de hacer ya unas hojas, situación que me comprometí en la Comisión de Hacienda, de presentarles el informe más completo. Perfecto. Resulta que esto es el cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021. La primera hoja que les entrego en el legajo es prácticamente el informe de saldos bancarios que se tienen al 31 de diciembre del 2021. La segunda hoja son los saldos bancarios al 31 de diciembre del 2020, que es con lo que arrancamos el ejercicio fiscal 2021. La siguiente hoja es el saldo bancario, pero ya cuenta por cuenta bancaria, al 31 de diciembre del 2021. Y las siguientes hojas son las estimaciones de ingresos para el cierre del 2021, así como la estimación de ingresos para el año 2021. Quiero explicar para los regidores, o comentar para los regidores que no estuvieron presentes en la Comisión de Hacienda y Patrimonio. En una de las sesiones me preguntaban, no recuerdo qué regidor, que si había más saldos en las cuentas bancarias o cómo habíamos cerrado el ejercicio fiscal pasado. Y yo me comprometí que una vez que tuviéramos el cierre contable, o que se estuviera haciendo el cierre contable, yo les presentaría un informe respecto a cómo cerramos dicho ejercicio fiscal. En ese sentido y en este orden de ideas, la primera hoja manifiesta eso. En la columna que está marcado con azul, son los saldos en bancos. Ahí se pueden ver las diferentes cuentas bancarias de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, feria 2020, provisión de aguinaldos, tiangues y aportaciones de terceros, que son recursos propios, que suman 13.474.546.89. El siguiente grupo son aportaciones, que aquí está la aportación de Ramo 33, con 1.049.583, un saldo en la cuenta de crédito Banobras por 164.766.58, fondo de infraestructura social municipal, 5.241.383.52, y la cuenta de Fortamun, o Fortalecimiento Municipal, con un saldo de 9.262.146.90, dándonos un total de 15.717.880.42. El siguiente grupo, que son de participaciones federales, traemos en la cuenta de bancos, 41.202.425, en el fideicomiso de Monex, que es el fideicomiso creado para el pago de la deuda, o en este caso los empréstitos, traemos 982.60 en una, y 2.247.100.32, que eso de acuerdo al convenio celebrado con el gobierno del estado, debe quedar como garantía para el pago del mismo empréstito. Y en la cuenta de participaciones 2020, traemos un saldo de 1.416.560.59, dando un total de participaciones de 48.867.068.77. En otras cuentas, u otros recursos, traemos un fondo de apoyo a viudas, que este fondo se creó cuando existía el programa Fortasec, anteriormente Subsemun, en el cual decía el convenio que debíamos de crear un fondo para aquellas mujeres o esposas de elementos de seguridad que murieran en cumplimiento de su deber, y para no dejar desamparadas a dichas viudas, estaba este fondo que se les iba a participar a ellas. Está Profes, que es un saldo que se reintegra de 404.81, a paso 2015 por 307, 799.99, que este es un adeudo que se tiene con la empresa Acuaterra, derivado de una demanda por una cuestión de cómo estaban las obras, no se ha determinado, no se ha dictaminado al final de cuentas qué va a pasar con eso, por lo tanto, mantenemos el saldo allí. Proyectos productivos, 12 pesos con 4 centavos, que también se va a reintegrar. Rehabilitación de templos, 1.600.041.33, que esto es para la remodelación de las torres de parroquia de San Francisco, y talleres de iniciación artística, un saldo de 25.388.85, que suman 2.626.076.79. De tal manera que el total de saldo en bancos al 31 de diciembre del 2021, haciendo 80.685.572.87. Sin embargo, hay compromisos al 31 de diciembre de dichas cuentas. Por ejemplo, traemos ADEFAS de recursos propios por 3.055.345.60 para el mantenimiento del Hospital de Jesús, se dejó, y hay un acuerdo de invitamiento del año pasado, de 2 millones de pesos, de tal manera que los compromisos ascienden a 5.055.345, quedando un disponible de 8.419.201.29. De aportaciones, en el rubro de aportaciones, traemos ADEFAS o adeudos del año pasado por 5.241.383.52, que se está compuesto de las obras del ramo 33 que estaban pendientes al 31 de diciembre por pagar, más los rendimientos financieros del último mes y el pago del 5% o del 5 al millar que se tiene que enterar a la Contraloría del Estado, dando un total de 14.503.530.42, quedando un disponible de 1.214.350, que corresponde al 1.049.583 de aportaciones de terceros y 164.766 del crédito Banobras. En el rubro de participaciones, traemos ahí algunos acuerdos, está el acuerdo para la remodelación de la plaza de armas de 3 millones de pesos, el acuerdo de la construcción de la Glorieta Rivelino de un millón de pesos, para la actualización catastral, que era la compra de dron, más el sistema y los equipos de cómputo por 700 mil, y el fondo de garantía de Monex, que lo tenemos que mantener, por 2.247.100.32. De tal manera que los compromisos que existen en este rubro son por 6.947.100, quedando un saldo disponible de 41.919.968.45, de los cuales en el presupuesto de egresos 2022 ya se programó presupuesto la cantidad de 40 millones de pesos para rehabilitación de vialidades. El otro grupo, pues todos son compromisos, el apoyo a viudas, el reintegro a profes, lo de Apasu, que traemos ahí la demanda, el reintegro de proyectos productivos, la remodelación de las torres de la parroquia y el reintegro de talleres artísticos. La suma de todos los compromisos asciende a 29.132.053.13, quedándonos un disponible de todos los recursos de 51.553.953.953.919, en la última tablita, ahí viene el flujo respecto a los saldos del ejercicio 2020, más dos millones de pesos que no se refleja en nuestras cuentas bancarias porque se encuentra a la fecha del 31 de diciembre de 2020 en la cuenta de Afirme, que es un apoyo que otorgó el municipio para microcréditos, que de esos a la fecha, al día de hoy, ya se egresaron una parte y otra parte ya nos fue reintegrada a las cuentas del municipio. Tenemos una venta de un terreno por 426.787.50, que eso se generó un movimiento contable más no presupuestal, por eso no se ve reflejado en el informe de saldos presupuestales. Dándonos un total de ingresos a la recaudación del 2021, que asciende a 599.035.370.76, nos da un ingreso disponible de 659.533.069.83. Restándole a estos ingresos disponibles lo devengado el 31 de diciembre del 2021 por la cantidad de 597.935.464, nos genera un saldo de 61.597.605.30, que sumándole lo de ADEFAS, que lo comenté en la Comisión de Hacienda, nos da los 80.685.572.87, que traemos en bancos. Ese es el informe pues al 31 de diciembre del 2021. Una de las preguntas que me hacía el regidor Francisco era sobre la cuenta de aprovechamientos que por ahí… Perdón. Gracias. Es para bajar la atención. Una de las preguntas que me hacía el regidor Francisco sobre la cuenta de aprovechamientos es que aparece en la columna de modificado 61.410.283.89, cuando lo recaudado son 6.296.589.68, dando una diferencia de 55 millones de pesos aproximadamente. aproximadamente. ¿A qué se deriva esta diferencia? Si nos vamos al paquete de hojas que les acabo de entregar, en la estimación de egresos, en la última hoja de ese grupo de tres hojas, dice total de egresos 682.012.865.30, que eso es el estimado que se tenía en el ejercicio fiscal 2021. Sin embargo, el gasto real es de 597.935.464.53, que si bien es cierto, esto es lo de vengado, lo efectivamente ejercido en el ejercicio fiscal, traemos unos remanentes o traemos unos saldos a favor. Tomando en cuenta un presierre que se hizo ahí en contabilidad, se hizo un ajuste de 56.640.337.60, que corresponde 8.021.351, que es el remanente que traemos en recursos propios, que se destina a obra, los 2 millones del Hospital de Jesús, 41.202.425.26 de recursos de participaciones que se va a obra, 4 millones también de recursos de participaciones federales, que corresponde a los 3 millones de la Plaza de Armas y el millón de pesos de la Glorieta Rivelino y había 700 mil pesos para la compra de drones para Catastro, sin embargo, haciendo una actualización de precios y tomando en cuenta las necesidades de Catastro, vemos que no es suficiente los 700, entonces hizo una ampliación en el cierre del ejercicio 2021 por un millón 416.560, por lo que vota esa diferencia de 56 millones 643.37.94, sin embargo, como la recaudación real del municipio fue de 599 millones, que eso se les entregó en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, 599 millones 35 mil 370.76 y para equilibrarlo con el estimado de ingresos que estamos proponiendo a 654 millones 749 mil 14.97 se hace el ajuste de los 55 millones en el rubro de aprovechamientos, este ajuste si lo vemos en las hojitas que les acabo de entregar que corresponde al estimado de ingresos 2021 en el capítulo 6 mil de aprovechamientos, ahí están reflejados que son 17 millones 868 mil 985 de remanentes de recursos propios, 23 millones 546 529 de participaciones federales, 7 millones 859 mil 365 de infraestructura social que son remanentes, de Fortamund 3 millones 574 495 que también son remanentes, de Fortasec de 2629 que ya se reintegró a la federación, que también son remanentes y de convenios estatales de 2 millones 688 428 La pregunta pudiera ser ¿por qué incluirlos dentro de aprovechamientos si no es en la recaudación del ejercicio fiscal? Si bien es cierto la contabilidad gubernamental entró en vigor a partir del año 2019, todavía se encuentran pañales aún a nivel estatal y federal, de tal manera que no se habían puesto de acuerdo o no se han puesto de acuerdos cómo registrar los remanentes, si se registran como aprovechamientos porque los vas a aprovechar en el ejercicio fiscal siguiente o registrarlos en un rubro de remanentes, de tal manera que en el 2021 por instrucciones de la Auditoría Superior del Estado nos pidieron que lo integráramos en el rubro de aprovechamientos nomás identificando el origen de cada fuente de financiamiento. Para este ejercicio fiscal 2022 ya nos llegó una instrucción diferente que lo registremos como remanentes. Aunque la ley de disciplina financiera señala que los remanentes deben de ir a una cuenta bancaria especial que ya lo hicimos en este año, se aperturaron dos cuentas de acuerdo a lo que señala la ley de disciplina financiera, uno para los recursos propios y otro para los recursos de participaciones federales. De tal forma que la ley de disciplina financiera señala que esos recursos los puede destinar el municipio para inversiones productivas y tomando en cuenta lo que son las inversiones productivas es todo aquello que genere productividad en el municipio como compra de equipamiento, obras públicas, vehículos, etcétera, etcétera. Es cuanto, no sé si hay alguna duda. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna pregunta, observación? Adelante, regidora Rosa Adriana, después el regidor Francisco. El micrófono, ¿le pueden subir por favor? No sé por qué no se está escuchando. Muchas gracias por cederme el uso de la voz. Buenas tardes, compañeros. Mi pregunta es para el encargado de la tesorería. ¿Cuánto fue el monto total que dejó la administración 2018-2021 de la licenciada Marielena de Anda en las arcas municipales? Al 31 de septiembre, al 30 de septiembre, perdón, más o menos porque se presentó en el informe de gobierno que presentó la señora presidenta en su momento, la señora Nena de Anda, fue de 97 millones de pesos, si mal no recuerdo, pero que en el transcurso de octubre, diciembre, pagamos aguinaldos, pagamos nóminas, ahí estaba la provisión de aguinaldos por 18 millones de pesos, el pago de la… ¿cómo se llama? el asfalto que fue 19 millones de pesos, la compra de esta barredora y la motoconformadora que también se incluye ahí y los dos camiones de basura, de tal manera que eso se disminuye de los saldos más la recaudación que se da en esos tres meses, cerramos con los 80 millones que les estoy presentando. Adelante, regidora. No sé si tendrá el dato de cuánto se ha utilizado en el gasto corriente y cuánto se ha derivado para obras y proyectos de esos 80 millones. Sí, de ahí, de esa cuenta o más bien de ese saldo de 80 millones de pesos, ustedes nos aprobaron en unas sesiones pasadas las cuentas de ADEFAS, que son los adeudos o compromisos que traemos con varias empresas por motivo de las obras de Ramo 33, por lo que fueron los camiones de aseo público que se compraron, lo de la barredora, lo del elevador, ¿qué más? Eso nos suma y viene en la primera hoja que les acabo de entregar, eso que ustedes aprobaron suman 19 millones 87 mil 967.57. Adicional a ello, se destinaron 40 millones de pesos en el presupuesto 2022 para obras de mantenimiento, digo, obras de mantenimiento a infraestructura vial. y los 700 mil pesos que se aprobaron hace rato son de los remanentes de las aportaciones de tercero ramo 33 que se destina para el mantenimiento de la sala de evaluación de Pegueros y se destinó también de ese recurso de participaciones federales para la construcción del parque incluyente o inclusivo que se tiene en la colonia del Carmen. Esos que fueron tres millones y fracción tres millones más o menos, eso es lo que se ha destinado de esos remanentes. Muchas gracias, tesorero. Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes nuevamente. Agradecerle al tesorero por la información que solicitamos en la comisión. Solamente tengo una duda. En la primera página que nos entrega del saldo del 31 de diciembre del 2021, el total de ingresos disponibles es 659 533 mil y el cierre que se nos pide es en 654 millones 575 mil. Tengo una diferencia de aproximadamente 5 millones entre los ingresos disponibles y el cierre de la estimación de ingresos. No sé si estuvieran por ahí o algo me faltó sumar, si me puede apoyar. Mira, lo que marca el total de ingresos disponibles es en base al flujo de los ingresos realmente obtenidos y lo que contábamos con la cuenta bancaria. Si tú quieres cuadrar los 659 disponibles contra lo que realmente estamos cerrando, no te va a cuadrar. ¿Por qué? Porque traemos en la primera hoja que entregamos traemos 692 mil 427 429.77 de apoyo a viudas que no está presupuestado como egresos hasta que no se presente el momento. Traemos los 2 millones 247 mil 100 de garantía Monex que eso también no lo podemos disponer y no lo podemos manejar como egreso. Traemos lo de Apaso 307 mil 799.99 que tampoco lo podemos destinar porque traemos una demanda y entonces no está presupuestado como egreso. No traemos el reintegro de Profes, no traemos el reintegro de proyectos productivos, no traemos el reintegro de talleres de iniciación artística y no traemos un diferencial de participaciones porque ese queda como remanente para ese ejercicio fiscal. Son esos 5 millones que te da. Así es. Muchas gracias tesorero. Regidor Francisco ¿está claro? ¿Alguna otra pregunta, observación? Muchas gracias tesorero. Si no hay más preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la reducción y cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 682 millones 12 mil 865 pesos con 30 centavos a 654 millones 575 mil 803 pesos conforme a lo establecido en el dictamen adjunto. Le solicito al secretario general de lectura del punto siguiente que corresponde al inciso y. Con gusto presidente inciso y dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 674 millones 220 mil 833 pesos con 15 centavos moneda nacional a 694 millones 220 mil 833 pesos con 15 centavos conforme a lo siguiente ahí en sus legajos están las cuentas correspondientes queda un total de 20 millones de pesos es cuanto presidente muchas gracias secretario de igual forma le solicito su autorización para dar el uso de la voz al encargo de hacienda y tesorero municipal Atanas Ramírez Torres si están de acuerdo a favor de levantar su mano por favor muchas gracias adelante Tacho por favor si gracias en este punto estamos solicitando se haga una ampliación al presupuesto de ingresos y egresos por la cantidad de 20 millones de pesos en la información que les presenté hace un momento traemos un saldo disponible de recursos propios por 8 millones 419 mil 201.29 de los cuales estamos solicitando se integre en esta ampliación 8 millones de pesos de acuerdo al calendario no al calendario sino a la distribución de participaciones que nos entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público semanas anteriores nos está presentando un estimado de participaciones federales para el año 2022 del Fondo General de Participaciones por 181 millones 518 mil 586 pesos cuando el año pasado 2021 nos llegaron 161 millones 898 mil 63.13 pesos este incremento se deriva del incremento en la recaudación en el agua potable y en lo que es los ingresos de Catastro Municipal que de acuerdo al historial traemos incrementos muy importantes 2019 2020 y 2021 por las labores de actualización que se llevaron a cabo esto nos permite participar un poco más de participaciones federales entonces en ese sentido estamos solicitando que de esos 20 millones que viene de alguna manera extra o de más en relación al ejercicio fiscal 2021 estamos solicitando que se nos amplíe para este ejercicio 2022 la cantidad de 12 millones de pesos más ¿por qué no los 20 millones? porque queremos ver cómo se comportan las administraciones durante estos próximos 3, 4 meses porque hay un ajuste en el mes de junio y hay otro ajuste en el mes de agosto y no queremos desfasarnos en las proyecciones y que luego nos vayan a repercutir de manera negativa en el municipio por eso ahorita estamos solicitando nada más una ampliación de 12 millones de pesos en participaciones que los 12 participaciones más los 8 recursos propios suman los 20 millones de ampliación al presupuesto de ingresos y regresos de este ejercicio fiscal Muchas gracias Tacho ¿alguna pregunta o observación? Adelante regidor Francisco Bueno, buenas tardes no es respecto a los números que presenta el tesorero sino que más bien comentar me llama la atención que esté llegando aumentos en las participaciones federales y en las estatales todavía no es muy poco lo que llega busquemos la manera de organizar un exhorto o algo al señor gobernador para que empiece a soltarle a los municipios porque pues la federación sí está soltando pero el estado el gobernador no ha soltado entonces es mi observación para ver si pronto pronto llega o empezar a ver que creo que ese trato justo que pide a la federación pues también a los municipios se dé es cuanto Muchas gracias regidor ¿alguien tiene algún otro comentario? muchas gracias si no hay más comentario les pido levanten su mano están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 674 millones 220 mil 833 pesos con 15 centavos a 694 millones 220 mil 833 pesos de conformidad con el dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J con gusto presidente inciso J dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoricen las ampliaciones presupuestales que a continuación se describen una ampliación de la partida 541 vehículos y equipo terrestre cuenta 10 mil 100 recursos fiscales del proyecto 56 mejoramiento y control del parque vehicular por la cantidad de 8 millones de pesos para la compra de camiones de aseo público y camiones para obras públicas ampliación 2 ampliación de la partida 541 vehículos y equipo terrestre cuenta 50 mil 300 recursos participaciones federales del proyecto 56 mejoramiento y control del parque vehicular por la cantidad de un millón de pesos para la compra de vehículos para diferentes dependencias la ampliación 3 de la partida 563 maquinaria y equipo de construcción cuenta 50 mil 300 recursos participaciones federales del proyecto 56 mejoramiento y control del parque vehicular por la cantidad de un millón de pesos para la compra de un rodillo vibro compactador para obras públicas siguiente ampliación de la partida 541 vehículos y equipo terrestre 50 mil 300 recursos participaciones federales del proyecto 127 mejorar la percepción ciudadana respecto a la seguridad e incrementarla protegiendo su libertad integridad física y su patrimonio hasta por la cantidad de 10 millones de pesos para la compra de camiones de camionetas pick up equipadas para patrullas para seguridad pública es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno los compañeros que no estuvieron en la comisión de hacienda y patrimonio comentarles que en los seis meses que va de esta administración se hizo un diagnóstico y un análisis por parte de la gerencia dado que el parque vehicular prácticamente todas las dependencias está en mal estado y la forma para resolver y dar un mejor servicio a toda la ciudadanía se está presentando este punto para mejorar el tema de obra pública que es necesario los camiones para que pueda trabajar tanto desarrollo rural como obra pública de igual forma el rodillo vibrocompactador los demás vehículos presentados y la adecuación o mejora de los vehículos de seguridad pública que nos daría también la posibilidad dado los vehículos que podamos desocupar de fortalecer también a las diferentes dependencias del gobierno municipal entonces bueno es la propuesta que se hace en base al diagnóstico que ya tiene todas las áreas dadas las necesidades que se tienen de este gobierno municipal para brindarle a la ciudadanía de Tepatlan una mejor calidad en los servicios públicos municipales y en la seguridad pública y de igual forma en la obra pública alguna pregunta o comentario adelante regidor francisco buenas tardes nuevamente este yo dos dos preguntas obviamente el sentido de mi voto será a favor ya que creo que son vehículos que están utilizados para brindar el servicio a la población y supongo que será a través de una licitación solamente en el tema de los camiones de aseo público y de las patrullas preguntarle presidente si es renovación del parque o es se van a integrar o cuántos de estos van a renovación y cuántos se van a integrar como vehículos nuevos a la flotilla que ya se utiliza sería la primer pregunta todos los vehículos se integran nuevos a la flotilla regidor ya que es compra de vehículos en el caso de aseo público es el incremento de un cambio más para el parque vehicular en el caso de seguridad pública será la renovación de los vehículos actuales de seguridad pública los vehículos que están funcionando de seguridad pública para que puedan pasar o darse de baja y pasar después de un mantenimiento correctivo y preventivo a ser utilizadas en las diferentes dependencias de gobierno que muestran las necesidades y que todo el parque vehicular de seguridad pública podamos garantizar que sea renovado el sentido de la pregunta presidente gracias por la aclaración es sobre todo en aseo público que va a ser integración o sea que va a crecer la cantidad de camiones al servicio si me gustaría conocer también el proyecto o programa como se va a aplicar esta integración ya que creo que de la mano de la inversión pues tendremos que ver el tema de las rutas cómo se van a integrar y no generar parque que pudiera llegar a ser no productivo eso sí nos lo podemos llevar de tarea para si me lo pueden compartir se lo agradecería claro que sí regidor con mucho gusto comentarles de los cuatro camiones que habíamos autorizado comprar en el mes de diciembre dos de ellos ya están trabajando dos de ellos están por llegar en estos días para que se complete faltaría nada más hacer la licitación y compra del vehículo que se está presentando en este momento y por supuesto con mucho gusto después presentamos cuál es el plan de acción en las rutas por lo que se está proponiendo la compra de este camión para completar la estrategia que se tendrá por parte de aseo público con mucho gusto regidor alguna otra pregunta o observación muchas gracias si no hay más preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K con gusto presidente inciso K dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autorice acogerse al decreto número 28 mil 751 de la 63ª 22 emitido por el H congreso del estado de Jalisco mediante el cual autoriza a los ayuntamientos de los municipios del estado de Jalisco realizar un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a las y los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de diversas contribuciones municipales y de los servicios que presta la OPD denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán en sus siglas Aztepa que se hubieran generado a la fecha de la obligación con vigencia a partir de la fecha de aprobación y hasta el 31 de diciembre del año 2022 segundo los descuentos sólo podrán aplicarse a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos o de ser el caso a los que formalicen convenio para pagar las parcialidades es cuanto presidente muchas gracias secretario de igual forma me gustaría solicitar el uso de la voz para el encargado de Hacienda y Tesorero Municipal Atanazo Ramírez Torres si están de acuerdo por favor de levantar su mano por favor gracias adelante Tacho si muchas gracias este decreto ya se tardó realmente nos llegaba en el mes de febrero para que los municipios que así desearan pudieran acogerse al mismo este decreto habla principalmente de aplicar un descuento una reducción del 75% en los recargos a los contribuyentes morosos en el pago de contribuciones al municipio nosotros en la petición estamos pidiendo que se integre también agua potable porque el decreto habla de los municipios no habla propiamente nada más del ayuntamiento habla del municipio como tal si hubiera morosos en cualquier organismo descentralizado en el municipio también tuviera que entrar las únicas condiciones son que los contribuyentes paguen el total de sus adeudos o bien se genere un convenio para pago en parcialidades si no se da ninguna de las dos pues no pudiéramos aplicar el descuento correspondiente es prácticamente autorizar que el ayuntamiento se pueda acoger ese convenio y aplicarlo tal y como está decretado es cuanto presidente muchas gracias tacho alguien tiene alguna pregunta observación adelante regidor francisco ya dejen la cámara nuevamente buenas tardes presidente y compañeros yo quiero hacerles una propuesta para modificar este dictamen aquí en el pleno me di a la tarea después de la comisión estudiar algunos descuentos en otros municipios y generalmente quienes se apegan a estos descuentos pues son personas que tienen alto el adeudo recordar que el descuento solamente se aplica sobre el recargo no sobre el costo del servicio a mí me gustaría diferenciar o sea ahorita es el 75% sobre los que paguen en una sola exhibición y 75% quienes hagan un convenio a mí me gustaría proponerles que demos el 90% a quienes paguen en una sola exhibición y el 75% a quienes quieran apegarse a algún convenio para hacerlo por parcialidades para de esta manera incentivar a que se pudiera poner al corriente las personas y pues bueno también a nosotros recibir ese costo de oportunidad y poder diferenciar en quien otorga uno en solo este en un solo pago y quienes solicitan a parcialidades esa sería mi propuesta es cuanto muchas gracias regidor adelante Tacho después el regidor Gerardo y el regidor Arturo bueno aquí nada más quiero hacer una connotación o un comentario si bien es cierto la constitución dice que los municipios son libres y soberanos y administrarán dice la ley de hacienda administrarán libremente su hacienda también lo es que la ley de ingresos establece que nadie puede cobrar menos o más de lo que marca la ley de ingresos la ley de ingresos la autoriza el congreso del estado no la autoriza el municipio el municipio hace una preautorización de un anteproyecto de ley de ingresos si nosotros digo se autorizara 90 80 o más de lo que ya autorizó el congreso estaríamos incurriendo en una irresponsabilidad porque la ley de entrada nos prohíbe cobrar algo diferente al que establece la misma ley entonces el mismo congreso que autorizó la ley de ingresos porque es una ley este está diciendo ok damos oportunidad que sea el 75% pero no podemos desfasarnos desde ese porcentaje muchas gracias tacho regidor gerardo gracias presidente ya iba a comentar esa situación que si estábamos autorizados o facultados para este contravenir pues lo que estaba diciendo el congreso gracias gracias regidor regidor arturo gracias presidente sin nada más complementar la información de lo que menciona tacho que en este caso es un decreto del ejecutivo donde él si tiene la facultad para exclusivamente en los recartos no en los impuestos sino solamente en los recartos para poder realizar este tipo de descuentos entonces el ejecutivo es el que hace el decreto y nosotros tenemos la opción de acogernos al decreto o seguir tal y cual estamos en este momento muchas gracias regidor arturo si queda claro regidor francisco si presidente si queda claro en el tema de la ley de ingresos solamente comentarles que hay municipios que si lo están haciendo igual nos damos a la tarea de investigarlo y proponerlo si si en las próximas sesiones o en la ley de ingresos del próximo año porque este si son ya hay personas que tienen alto estos recargos lo veíamos en el consejo del agua sobre todo muchas personas que no se encuentran viviendo aquí que tienen propiedades y que nada más vienen algunos días entonces nos damos a la tarea de pues la pregunta es eso cómo le están haciendo otros municipios porque si es sobre la recaudación propia como dice el tesorero entonces nos lo llevamos de tarea gracias muchas gracias regidor ya que tenga la información no la comparte para saber cómo le están haciendo los otros municipios para incurrir en la ley y ya vemos si se puede aplicar o no en el municipio alguien tiene alguna otra pregunta observación muchas gracias si no hay más pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza acogerse al decreto número 28 mil 751 de la sextagésima tercera 22 emitido por el h congreso del estado de jalisco mediante el cual se autoriza que los ayuntamientos de los municipios del estado de jalisco realizan un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a las y los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales de los servicios que se presta el opd denominado agua y saneamiento del municipio de tepatitlán aztepa tal y como se establece en el dictamen alexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso l con gusto presidente inciso l dictamen de la comisión de desarrollo rural para que se aprueben las reglas de operación para el programa denominado incentivo económico para la adquisición de ganado bovino y porcino que se anexan al presente dictamen es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora medella franco barba presidenta de la comisión de desarrollo rural tiene el uso de la voz buenas tardes con su permiso presidente el día de hoy se solicita ante este pleno la autorización de las reglas de operación para el programa incentivo económico para la adquisición de ganado bovino y porcino dicho programa consta de un apoyo económico en la subasta denominada las salteñitas que se lleva a cabo en la expo ganadera si bien si bien el ayuntamiento no organiza la expo ganadera dicha expo forma parte del marco de la feria y en solidaridad y colaboración con las asesiones ganaderas y porciculturas del municipio se propone dicho programa tiene como objeto el impulso a los productores pecuarios en la adquisición de material genético para la adquisición de ganado de registro y de calidad consta de un apoyo de 10 mil pesos a los primeros cinco compradores dentro de la subasta ya mencionada de ganado bovino y a los primeros cinco compradores dentro de la subasta de ganado porcino dichos compradores tendrán que ser del municipio de Tepatitlán es cuanto muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta observación gracias si no hay pregunta les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueban las reglas de operación para el programa denominado incentivo económico para adquisición de ganado bovino y porcino que se anexa en el presente dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso m con gusto presidente inciso m dictamen de la comisión de desarrollo rural para que primero se autorice otorgar un apoyo de 100 mil pesos moneda nacional para el programa denominado incentivo económico para la adquisición de ganado bovino y porcino de conformidad a las reglas de operación correspondientes segundo se entregarán 10 mil pesos moneda nacional a los primeros cinco compradores en la subasta titulada a las salteñitas así como a los cinco compradores en la subasta de cerdos evaluados ambas a llevarse a cabo dentro de la cuadragésima sexta expo ganadera tepatitlán tercero dicha cantidad se tomará de la partida 441 ayudas sociales a personas proyecto con cédula presupuestal 64 capacitación asesoría y apoyo al productor agropecuario del presupuesto de egresos 2022 es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba presidenta la comisión de desarrollo rural tiene el uso de la voz gracias nuevamente con su permiso bueno en este punto solicitamos tres cosas la primera que se nos autorice la erogación de la cantidad de 100 mil pesos para llevar a cabo este programa el segundo que se autorice entregar 10 mil pesos a cada uno a los primeros cinco compradores de ganado bovino y a los primeros cinco compradores de ganado porcino de la región o del perdón del municipio de Tepatitlán y el tercero pues que se permita tomar esa cantidad de la partida 441 ayudas sociales a personas de la cédula presupuestal número 64 es cuanto muchas gracias regidora alguien tiene alguna pregunta o comentario gracias si no hay pregunta les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se apruebo por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza otorgar un apoyo de 100 mil pesos para el programa denominado incentivo económico para la adquisición de ganado bovino y porcino de conformidad con las reglas de operación correspondientes así mismo se autorizan los demás puntos del respectivo dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto correspondiente al número 6 con gusto presidente punto número 6 solicitud de parte de la ciudadana María Dolores Aceves González regidora de este ayuntamiento administración 2021-2024 donde solicita integrarse a la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora María Dolores Aceves González tiene el uso de la voz buenas tardes compañeros con su permiso señor presidente gracias por el uso de la voz este recibí la invitación para para estar en la comisión y pues con mucho gusto este creo que estoy capaz de de ayudar y de trabajar en esa comisión es cuanto muchas gracias regidora si están de acuerdo en aprobar la solicitud de la regidora para integrarse a la comisión por favor de levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza que la ciudadana regidora María Dolores Aceves González se integre a la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al número 7 con gusto presidente punto número 7 solicitud por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias mediante el cual pide se designe al ciudadano síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez para que funja a la vez como secretario general durante el periodo vacacional del secretario general Marco Antonio Isaac González comprendido del 3 al 28 de abril del año 2022 con fundamento al artículo 63 de la ley de gobierno y administración pública municipal del estado de Jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno como ya mencionó hace un momento el secretario se nos va se nos va de vacaciones nada más yo tengo una pregunta secretario no sé si le preguntó al síndico municipal si estaba de acuerdo en suplirlo como secretario general ya estaba cabildeado presidente gracias muy bien si está claro entonces hay alguna pregunta o comentario si no hay ninguna les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza designar al síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez para que funja a la vez como secretario síndico durante el periodo vacacional del secretario general marco Antonio González comprendido del 13 al 28 de abril del año 2022 con fundamento en el artículo 63 de la ley de gobierno y administración pública municipal del estado de Jalisco le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a barrio 1 con gusto presidente punto 8 varios y uno único solicitud de la fracción del partido independiente por parte del ciudadano regidor Ramón González González donde solicita primero se informe a este cuerpo colegiado qué medidas tomó este ayuntamiento para evitar el daño que se le ocasionó al patrimonio municipal en los primeros días del pasado mes de marzo en el kiosco de la plaza principal de la ciudad de Tepatitlán y dos se informe si se presentaron denuncias por los hechos narrados en este ocurso en qué estado se encuentran dichas denuncias y si no se presentaron cuál ha sido la razón es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Ramón González González sin uso a la voz gracias presidente con su permiso bueno pues como ya se ya se comentó y creo que de todos se ha sabido los daños que sufrió el kiosco municipal y las esculturas que se encuentran alrededor del mismo algunos ciudadanos me han preguntado que qué ha pasado con eso verdad que qué está haciendo el ayuntamiento que ha hecho a eso obedece mi petición sobre todo porque fueron dañadas algunas esculturas este de personajes por reconocidos en Tepatitlán que lo único que hicieron esas personas fue el bien para Tepatitlán yo creo que es denigrante que los traten de esa manera verdad o sea como los dejaron en realidad es una falta de respeto para no solamente para la escultura para los familiares sino para todos los Tepatitlenses y el otro aspecto pues el del kiosco también que fue maltratado es patrimonio del municipio y yo creo que corresponde a nosotros velar velar por este que estos bienes que son del municipio pues estén en buen estado y quien les cause algún daño algún daño este pues mínimo que lo repare verdad tiene la obligación la obligación de pagarlo yo pregunto ahí también este que si tomó algunas medidas el municipio el municipio para tratar de evitar eso algunos me dicen bueno es que quien lo hizo es gente que reclama algo que tiene algún problema verdad y indiscutiblemente parte también de la obligación del municipio pues es ver que o sea cuál es el problema y ponernos a sus órdenes para ver en qué podemos ayudar aquí cuando hay algún daño pues no soy ningún perito ni mucho menos para eso debe presentarse una denuncia para que la autoridad competente pues investigue investigue y proceda si se cometió algún delito o no verdad y yo creo que el ayuntamiento este debe tomar cartas en eso porque si en esto que para algunos a lo mejor les parece poca cosa pues con esas poquitas cosas empiezan los problemas grandotes si no tomamos medidas si no ponemos remedio a este tipo de hechos yo diría vandálicos bueno pues se van a van a seguir y nosotros yo creo que es parte de nuestra responsabilidad por eso es el llamado la solicitud que hago que se nos informe que ha pasado en relación en relación con ello muchas gracias muchas gracias regidor bueno contestando a su a su solicitud regidor comentarle que fue parte de servicios públicos municipales días previos perdón días después de la fecha mencionada se procedió a dar mantenimiento y limpieza a las áreas que usted acaba de mencionar primero fueron lavadas algunas pudieron de esa forma ser rehabilitadas ya que era pintura de agua en algunas ocasiones se tuvo que elijar un poquito parte del kiosco y parte también de la base de los bustos que usted acaba de mencionar y recurrir nuevamente a la utilización de pintura tanto para las letras como para las diferentes estructuras de los bustos y el kiosco así como también para el piso de la plaza municipal no pasó a mayores en este caso fue un tema si acaso de lijar un poquito y retirar todos los excesos de alguna pintura que había quedado por ahí en este caso fueron los mantenimientos por parte de servicios públicos municipales todavía por ahí hay algunos retoques que se estarán dando en los próximos días para que quede el centro como debe de ser preguntarle regidor en su solicitud en el número 2 dice se informe si se presentaron denuncias por los hechos narrados nada más preguntarle a qué hecho se refiere al daño al patrimonio municipal o a lo que se expuso en el evento gracias si los hechos es precisamente eso los daños que se ocasionaron los hechos que he narrado en este escrito los daños al kiosco a las letras a los bustos porque si bien como usted lo dice hasta ahorita se les dio una lijada pero está no sé qué tipo de pintura utilizarían porque están apareciendo los letreros o sea al principio con el barniz que se le puso en algunas partes y están apareciendo hace un rato pasé todavía y aparecen las letras entonces requiere de un mantenimiento todavía mayor ahí cosa que como lo digo también en el oficio nos ha costado nos ha costado a los tepatitlenses porque si bien es cierto como usted me lo indica ahorita que gente de servicios municipales hizo este trabajo eso nos cuesta a todos y también el material que se utilizó para tratar de borrar esas letras entonces debe tenerse un presupuesto para ver el daño que se ocasionó evaluarlo verdad para que en su momento si hay algún responsable pues mínimo que paguen esa cantidad por los daños ocasionados muchas gracias regidor bueno comentarle que efectivamente falta un poco más de mantenimiento parte de servicios ya que no ha sido suficiente en algunos lugares un mantenimiento un poco más profundo dado que como usted menciona pues todavía se nota o resalta un poco la textura de algunos materiales comentarle que las denuncias fueron no fueron denuncias como tal fueron quejas por parte de familiares a lo mejor de los personajes mencionados que la hicieron de forma verbal a un servidor presentándose aquí en presidencia volando por teléfono para solicitar el mantenimiento de los bustos del centro de la ciudad como tal no se presentó ninguna denuncia contra nadie adelante regidor Francisco yo solamente opinar o posicionar más cerca de los comentarios vertidos obviamente con todo el respeto a la persona del licenciado y que todos tenemos la libertad de de opinión de pensamiento yo sí considero que si como estado o como gobierno no tenemos la capacidad de garantizar la seguridad de garantizar la dignidad de las personas de las personas que hoy se encuentran con vida porque les recuerdo que seguimos buscando a dos menores desaparecidas como gobierno no tenemos cara para pedir el cuidado de materia inerte porque se nos están yendo las personas vivas y muchas de las que hicieron algún daño material han sido víctimas de feminicidio de pérdidas y la rabia y la impotencia de que efectivamente estamos quedando mal como gobierno al momento de exigir respeto tenemos que porque es nuestra obligación garantizar que los vivos sigan vivos solamente invitar a esa a esa reflexión es cuanto muchas gracias regidor francisco adelante regidor arturo si buenas tardes nuevamente compañeros con su permiso presidente yo quiero comentar referente al 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 oficio presentado por el regidor donde dice en su pedimento el número uno dice se informe a este cuerpo colegiado que medidas tomó este ayuntamiento para evitar el daño que se le ocasionó al patrimonio municipal nada más le quiero comentar que el ayuntamiento es precisamente este órgano colegiado el que estamos ahorita en pleno y pues prácticamente también usted es integrante del mismo más bien yo le pediría si usted tiene alguna propuesta en concreto para que se actúe dentro de este órgano colegiado pero o sea el ayuntamiento somos nosotros precisamente en este momento en este acto en el que estamos tomando decisiones en beneficio del municipio y yo quiero comentar también de que me tocó estar en algunas el día que hicieron esas acciones los muchachos o muchachas y yo pienso que primero es una pues no es la mejor forma o sea el dañar el patrimonio yo creo que no es la mejor forma de expresarse de manifestar el descontento pero también se entiende su situación porque por ejemplo las mujeres por ejemplo hasta 1953 se les reconoció el derecho a votar y ser votadas hace poquito y hay un rezago pues a través de la historia no nada más en Tepa sino en México y en el mundo donde a las mujeres no se les ha no se les ha dado su lugar incluso todavía instituciones instituciones de las más grandes en el mundo que tienen a las mujeres como como personas de segunda entonces hay que entender esas inquietudes y ahorita los jóvenes pues ya tienen otra mentalidad y y también pues por naturaleza los jóvenes son son rebeldes entonces yo pienso que hay que ver la manera de tener acercamiento con todas estas personas y ver la manera de canalizar de la mejor forma posible todas sus inquietudes para darles respuestas en beneficio de ellos porque nosotros nos debemos a ellos no nada más a cierto sector a todos todos los ciudadanos mujeres jóvenes mayores mayores ricos pobres católicos protestantes y lo que sea entonces yo creo que más bien debemos de ver la manera de acercarnos con ellos abrir las puertas para canalizar sus inquietudes en beneficio de toda la población y no andar pues yo pienso que no como esta primera experiencia pues ver la manera de canalizarla de la mejor manera posible para que no se vuelva a repetir de esta manera más bien anteponernos para para que se canalice esto en otras actividades a lo mejor en exposiciones que manifiesten lo mismo a lo mejor en una exposición de arte en algunos otros eventos donde puedan decir lo mismo pero sin dañar el patrimonio municipal es cuanto muchas gracias regidor Arturo adelante regidor Ramón bueno dos aspectos yo me considero un gran defensor de las libertades no solo de pensamientos sino en todo el sentido amplio y tenemos que luchar precisamente porque esas libertades sean respetadas pero el hecho de que tengas libertad de manifestarte que esa libertad de manifestación la han rescatado muchos en México eso eso no te da derecho a que causes daños no solamente al patrimonio municipal sino a nadie todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas a manifestarnos pero eso es muy aparte de los daños que se causan ¿verdad? regidor Francisco yo no mencioné a ninguna persona en particular yo simplemente narré los hechos de lo que vi en el kiosco no vi ni quiénes fueron ni si fueron hombres ni si fueron mujeres usted dice que conoce algunas de ellas dice de ellas que causaron esos daños pues ojalá y diera sus nombres para saber quiénes son y para que dentro del ayuntamiento las dependencias encargadas pues platiquen con ellas y les ayuden que les digan que los problemas no se resuelven dañando el patrimonio del municipio los problemas se resuelven presentando alguna denuncia ante la autoridad correspondiente si esa autoridad no les hace caso entonces hay que ir con ellas a manifestarnos a lo mejor junto con ellas o con ellos para exigir que esa autoridad les haga justicia si nos corresponde a nosotros hay que hacerlo pero si no hay que precisamente es a lo que me refería a qué medidas estamos tomando para orientar a esa gente que a lo mejor lo necesita como usted lo manifiesta en relación con lo que dice este el regidor Arturo que qué propuestas bueno más que propuestas el ayuntamiento tiene una estructura y hay responsables para presentar ese tipo de denuncias que no pueden pasar desapercibidas si no las conoce pues hay que leer la ley orgánica y algunas otras leyes para ver en realidad a quién le corresponde hacer eso si a mí me correspondiera téngalo por seguro que ya lo había hecho entonces cada quien tenemos nuestra responsabilidad vamos a asumirla porque gracias autoridades que no cumplen con su responsabilidad México está como está nuestra sociedad está como está hay que cumplir cada quien lo que lo que nos corresponde verdad si este las nuevas culturas bueno pues hay que trabajar con ellos pero esas culturas de respeto hacia los demás hacia nuestros bienes hacia nuestro patrimonio personal cultural y social que tenemos muchas gracias regidor adelante regidor Francisco no entiendo licenciado y si como conozco a varias y hemos sido testigo y acompañados en su pesar yo incluso puedo invitar a todas las que estuvieron presentes aquí a una sesión del pleno y que hagamos un pase de lista de todas las que nos faltan y todas las que no están a ver si son más o menos que los cuatro bustos que se dañaron eso sin ningún problema aquí pueden estar presentes y hablando de responsabilidad que nos corresponde al menos a los regidores de legislar de reglamentos y de que todos apoyamos los derechos humanos y los derechos de todos y para todas y que queremos un tepatitlán de iguales pues aprovecho el momento para aplaudir lo que sucedió ayer en el Congreso del Estado donde se prohibió las terapias de reconversión y que se aprobó el matrimonio igualitario entonces en las próximas como veo que todos estamos a favor de los derechos en la próxima sesión estaremos presentando la iniciativa para crear la dirección de diversidad sexual para comenzar a hablar de todos los derechos para todos y que tengamos piso parejo como tepatitlenses y como jaliscienses sí felicito a todos los diputados que votaron a favor y que nos sumemos en esas iniciativas es cuanto muchas gracias regidor algún otro comentario muchas gracias bueno comentarles que este ayuntamiento permite la libertad de expresión de todas las personas que quieran manifestarlo de una u otra forma regidor Ramón dado que su punto es informativo pues no lo voy a someter a la votación muchas gracias pasamos al siguiente punto secretario con gusto presidente clausura secretario no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 19 horas del día 7 de abril del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 21 de abril del año 2022 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos y buenas noches